Hay un número de tres cifras que cumple las condiciones siguientes La primera es el doble de la tercera La segunda es el triple de la primera Dar como respuesta a la suma de las cifras del número Entonces, nosotros vamos a hacer que hay un número de tres cifras Como por ejemplo 125, 348, 619, etc. Pero no puede ser cualquier número de tres cifras Dice que tiene que cumplir con estas dos condiciones Entonces, nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a decir Sea el número de esta manera A, B, C Muy bien Entonces, eso vendría a ser el número A, B, C Ya, de tres cifras, ahí está Para la expresión de A, B, C De esta manera que la primera es el doble de la tercera O sea que A es el doble de C Ah, ya, profesor Entonces, vamos a decir nosotros acá Que A va a ser igual a dos veces C ¿Por qué? A es el doble de C Así se puede, ¿no? La primera es el doble de la tercera La segunda es el triple de la primera Ah, ya, la segunda, este B La segunda cifra Es el triple de la primera cifra Ah, ya, o sea que B Es igual a tres veces A Ah, ya, porque la segunda Es el triple de la primera Ahí está Pero, 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 pero Como A es el doble de C O sea, A vale dos C Y B vale tres A Entonces, eso quiere decir que B valdría tres por dos C Reemplazándolo, pues, ¿no? Y aquí A vale dos C, lo reemplazo yo Entonces, B valdría, ¿cuánto, profe? Valdría seis C Ah, ya, profesor Quiere decir, entonces, que este numeral Que ustedes están viendo, ¿no? Este numeral A valdría dos C Entonces, lo puedo poner así, dos C A valdría dos C del numeral Luego, ¿qué más, profesor? B, pero B vale seis C Seis C Y luego, y luego C Simplemente Ese sería el numerito De tres cifras Ahora Para resolver este tipo de problemas Es contrasensiva Solamente tienes que ir de colabra Y esto es mayor O sea, con estas no Sino con la mayor que es seis C Tú vas a decir, ¿no? Si C vale uno Entonces, esta cifra sería seis por uno, seis Correcto Pero si C vale dos Esta cifra sería seis por dos Doce Y no puede ser, pues, porque una cifra no puede ser mayor que nueve A lo más puede ser nueve Entonces, C La única opción de C Es uno Profi, tres Peor todavía Porque seis por tres es dieciocho Y la cifra sería enorme Entonces, C valdría uno Entonces, C valdría uno Y la cifra sería seis ¿Te das cuenta? O sea, que, profesor Estamos hablando del número seis Acá dos por uno, dos Y acá uno O sea, que el número es doscientos sesenta y uno ¿Te das cuenta? Y cumple lo que habíamos dicho Cualquier cosa, profesor Hay que comprobar La primera es el doble de la tercera La primera es el doble de la tercera Correcto La segunda es el triple de la primera La segunda es el triple de la primera Seis es el triple de dos Correcto Entonces, ese es el número Pero aquí te están viendo Como respuesta de la suma de las cifras del número La suma de cifras del número sería Dos Más seis Más uno Y eso te da novedades Claro que sí Recontra fácil y sencillo Como Torititas La clave La E de enanito Claro que sí Fácil Como Todas Es el numeral 4, 5, A, N Bueno, de la base N Es igual a 3, 4, 1 En la base 7 A, Y, A más C Muy bien Acá tenemos las alternativas Y vamos a calcular Lo que nos están pidiendo En primer lugar Tenemos acá el numeral 4, 5, A El cual Seguro que nos ven Dice que está en la base N Eso va a ser igual Al numeral 3, 4, 1 Pero esté en la base 7 Ya, perfecto Perfecto Entonces Este Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente Se supone que acá N Es mayor que 5 O sea, mayor que cualquiera de las cifras Mayor que 5 Pero, mira Si te das cuenta Este numeral Es 4, 4, 5, A O sea, este numeral que está acá Es mayor que este numeral Entonces Hay una propiedad que nos dice Aquel numeral que sea mayor que otro Siempre su base será menor que la anterior O sea, de la cual estamos hablando O sea, si este numeral es mayor que este Esta base tiene que ser menor que esta O sea, quiere decir que la base Es menor que 7, ¿no? Por propiedad Eso ya se debe saber Entonces Eso quiere decir que N vale 6 O sea, que este numeral Está en la base 6 Perfecto Entonces Lo que yo voy a hacer es transformar Este numeral Que es 3, 4, 1 En la base 7 A la base 6 Primero lo que hago es descomposición Polinómica Sería 3 por 7 al cuadrado Más 4 por 7 Más 1 ¿Está bien? Ya 7 al cuadrado es 49 Ahora 49 por 3 ¿Cuánto sería 49 por 3, profesor? A ver 3 y 4, 12 9 y 3, 27 147 ¿Está bien? Así sería, ¿no? Más Tenemos acá 4 por 7, 28 Más 1 O sea ¿Esto te daría cuánto, profesor? Ya A ver Acá sería 1, 7, 5 La sumeran 2 Y más 1, 12 1, 7, 6 176 Pasándolo a la base 10 Ahora lo que voy a hacer es pasarlo a la base 6 Para pasar a la base 6 Utilizamos la técnica de las divisiones sucesivas O sea 6 por 5, 30 Sería No, no 6 por 4 6 por 4, 24 Y sobra 5 Y bueno, este 4 ya no puede seguirse dividiendo Entonces El numeral Diría en este sentido Así de esta manera Sería entonces 4, 5, 2 4, 5, 2 En la base 6 O sea Quiere decir que este numeral Es lo mismo Es decir 4, 5, 2 En la base 6 Pero recuerda que eso Esta igualdad Se mantiene O sea Quiere decir que Mira Coinciden las cifras 4 Con 4 5 Con 5 A Y 2 O sea Quiere decir que A vale 2 Ah, chabro Eso Entonces ya tenemos que A vale 2 Bueno Y como M vale 6 Ahora si yo puedo darte El valor de A más N Profe ¿Cuánto sería entonces A más N? Por lo tanto Claro Sería entonces 2 más 6 Pues no 2 más 6 Y eso es 8 Claro que sí Fácil y sencillo Como todas Muy bien La clave Obviamente La de T Perfecto Así de fácil Esta historia Y El numeral De cifras N-3 N-4 En la base N Es igual A El numeral 3-1-1 En la base 3 Entonces El valor de N Es Oye Vamos a calcular El valor de N Entonces A partir del problema Que me están dando O sea Me están dando acá Un numeral De dos cifras Cuyas cifras son N-3 Y N-4 Y ambos Obviamente En la base Y eso Y eso va a ser igual Profesor Eso va a ser igual A 3-1-1 En la base 3 Tal y como Lo podemos observar Lo que voy a hacer Acá es la Descomposición Polinómica En cada uno De ellos Como esta cartilla Tiene dos cifras Es muy sencillo De hacerlo Simplemente La cifra Que está acá Se va a multiplicar Por la base Que sería N-3 Por N Y se va a sumar Esta cifra De las unidades Que sería N-4 Y eso va a ser igual N tiene tres cifras La primera sería Por la base Al cuadrado O sea 3 Por 3 Al cuadrado Más El siguiente sería 1 Por 3 O sea La base Y Más El último término Que sería Solito Nada más Así se descompone Polinómicamente ¿No? Acá tenemos entonces N al cuadrado Menos 3 N Más N Menos 4 Y eso va a ser igual A Acá sería 27 Más 3 Más 1 Sería 31 ¿Está bien? Claro Claro que sí ¿No? 27 Más 3 30 Más 1 31 Por si acaso Lo verificamos Pasa al otro lado Entonces Al restar Sería N cuadrado Menos Menos 3 Más 1 Sería Menos 2 N Luego Menos 34 Menos 31 Sería Menos 35 Igual a Serapio Torres Ahora lo que voy a hacer Es Aspa Más 5 O sea Acá N Por N Te da N cuadrado Dos números Que multiplicados Sería 35 Sería 7 Por 5 Pero el mayor Es negativo Y el menor Es positivo ¿Por qué? Provencio Para multiplicar En Aspa La diferencia La diferencia Tiene Menos 12 Por eso Entonces cumplirá Que N Menos 7 Es igual A Serapio Torres O N Más 5 Es igual A Serapio Torres N Vale 7 O N Vale menos 5 Pero obviamente El de menos 5 Está descartado Porque Un número No puede ser Negativo Bueno Tiene que ser Fiatamente positivo Por eso La R P De A Sería N Igual a 7 Obviamente La clave La Sede Ceviche Contra Peruanísimo Claro que sí Fácil Como todo Se convierte 18.000 soles Al 10% Trimestral Durante 22 meses Muy bien Entonces Más o menos Tenemos nosotros Acá Una Cantidad Un capital El cual se quiere Transformar ¿No? El cual se quiere Transformar En un cierto Monto Durante 22 meses Colocado al 10% Trimestral Muy bien Entonces Datos del problema Tenemos En primer lugar El capital El capital El cual se quiere Hacer trabajar Vendría a ser De 18.000 soles Ya está Al 10% Esa es la tasa Entonces Decimos La tasa Vendría a ser La tasa es igual Al 10% Ya Durante 22 meses Haya Haya El tiempo Igual a 22 meses Pero como la tasa Es trimestral Entonces el tiempo Debería estar en trimestres Y para pasar a trimestres Entonces simplemente Lo divido entre 3 Nada más Así de fácil Y sencillo Como todas Entonces Entonces el profesor Me piden el monto ¿Qué es igual el monto? El monto Simplemente es igual Al capital Multiplicado por 1 más La tasa Por el tiempo Así se calcula el monto ¿Ve? Entonces el monto Va a ser igual Al capital Que vale 18.000 Multiplicado por 1 más La tasa Que es 10% O sea 10 sobre 100 Por el tiempo Que es 22 Tardos Bueno Entonces Desarrollamos Toda esta parte Que estáis viendo Y nos va a salir La respuesta Que sería 31.200 Soles Claro que sí Eso Señoras y señores Sería la RT Que era El problema Claro que sí La respuesta Obviamente Es la C De seguir Muy bien Fácil Y sencillo Como todas 32 sobre B Es igual Es igual A B Sobre C Es igual A C Sobre 4 Y es igual A 4 Sobre E No están Viendo Ahí es B más C más E O sea La suma Obviamente De estas 5 óvidas Que se están Dando ahí Para ello Te están Dando Obviamente La siguiente Proporción Que tú Estás viendo Ahí Mira Entonces Vamos a Aplicar Nosotros Nuestras reglas De proporción Y luego Resolver Esto de acá Para poder Ayer Para ello Tienes que saber Cuánto vale B C Y E Individualmente Una vez que tú Tienes eso Obviamente lo reemplazas Y esa sería la respuesta Bueno Para ello Yo sé Que 32 Entre B Voy a poner así 32 Sobre B Es igual A ¿Quién Profe? Es igual A B Sobre C Es igual A B Sobre C Es igual A C Sobre 4 Es igual A C Sobre 4 Y esto Yo lo voy a igualar A una constante K Por ejemplo ¿Está bien? O sea Profe Pero y este de acá Bueno No Hay que dejarlo ahí Por el momento Hay que volverlo Los tres primeros Son la constante Y eso Porque es de aquí Mira Es igual Que estas Cantidades son similares ¿No? Las tres Inclusive Con esta Perdón Entonces Si yo multiplico Esas cantidades Por ejemplo 32 Sobre B Por B Sobre C Por C Sobre 4 Si yo multiplico Estas tres cantidades O sea Este Este Con este Con este Es como que Esto lo estuviera Multiplicando También Con los mismos O Lo estuviera Multiplicando El mismo Tres veces K Por K Y por K ¿Por qué? Progreso Es que estoy Multiplicando Las mismas Igualdades No es como que yo Tuviese Por ejemplo 5 5 5 Igual a 5 Igual a 5 Igual a 5 O sea Igualdad Si yo multiplico Los 3 5 Por 5 Por 5 Es lo mismo De ser 5 Por 5 Por 5 O sea 3 veces Al final Da lo mismo Te va a dar Lo mismo Te va a dar Igual Lo mismo Si yo multiplico Esta de 3 Es igual Es lo mismo Que esta Lo multiplique 3 veces Da igual Pero por qué Es eso Porque mira B con B Se te va C con C Se te va Y te va a quedar 32 entre 4 Y eso es 8 ¿Te das cuenta? Y eso Te va a ser igual Profesor A K por K por K Que es K elevado al cubo O sea Acá R es cúbica Y entonces K vale 2 Ah ya Profesor Perfecto Una vez que Tú ya sabes Que K vale 2 Entonces ¿Qué es lo que voy a decir Profesor? K es igual a 2 Entonces 32 Sobre B Es igual a ¿A quién, profe? Es igual a K Que vale 2 32 entre ¿Qué número Te da 2? Entre 16 O mejor dicho B es 32 Entre 2 Pues 16 Ah ya Entonces ya tengo El valor de B ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Claro Que sí Profesor Luego Como B vale 16 Pongo 16 Sobre C Sobre C ¿Es igual a quién? B sobre C Es igual a la constante O sea es igual a 2 16 ¿Entre cuánto te da 2? Fácil Profesor ¿Cuánto es? 8 Muy bien O sea que C vale 8 Entonces Como C vale 8 8 entre 4 Es 2 Perfecto No hay ningún problema Ahí Muy bien Ahora sí Este Pero 4 Pero 4 sobre E También es lo mismo Que esa constante Entonces yo digo Profesor 4 sobre E Es igual a la misma constante Porque estaba dentro De la igualdad Bueno O sea es igual a 2 Ah ya Profesor Entonces si 4 4 entre cuánto te da 2? Entre 2 Profesor O sea que E vale 2 Ah ya Profesor Entonces ya tengo los valores Ya tengo B C Y E Ahora simplemente lo sumaría Nada más B más C Más E ¿Cuánto es eso? Profesor Eso vale 2 más 16 Perdón ¿Qué estoy hablando? 16 más 8 Más 2 26 Eso señoras y señores Sería la R T Entendida de mi Problema Claro que sí La clave Obviamente la B De burrito Eso es Fácil y sencillo Como todas Es la suma de cifras Que debí sustituir Al 2 Y al 3 Del número 52.103 Para que sea divisible Por 72 Vamos a ver Entonces eso Se supone que el número Obviamente 52.103 No es divisible Por 72 Pero yo voy a cambiar El 2 y el 3 Por otras dos cifras Para que sí se pueda Divir entre 72 A ver Entonces Siendo el número real 52.103 Estoy observando ahí Este es el número real ¿Verdad? Ahora Al número 2 Y al número 3 Yo lo voy a sustituir Por otra cifra Entonces yo voy a poner Que la cifra En vez de 2 Le voy a poner La cifra A 1.0 Y en vez de 3 Le voy a poner La cifra B Entonces S Debe 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 El número O sea Quiere decir Que este número También es divisible Por 8 Y divisible Por 9 Si es divisible Por 8 Puede cumplirse La regla De la divisibilidad Por 8 Que las 3 últimas cifras Tienen que ser Divisibles Por 8 O sea Entonces 1.0 B Así como lo es Es divisible Por 8 Para que se pueda Divir entre 8 Bueno Vamos a ver Miremos entonces El profesor 1.0 B Dividido entre 8 Sería 1.8 Sobre 2 Y bajo B 2B Para que se pueda Divir entre 8 Bueno Obviamente Si fuese 3 Sería 24 Si fuese 4 Sería 32 Si fuese 2 16 Entonces 3 Para lo cual Entonces La de cuenta De que B Vale 4 Así Entonces De acá Debe Debe 4 Ya Ya tengo entonces El valor de B Ahora Voy a aplicar El criterio de divisibilidad Por 9 Se supone Que la suma de cifras Tiene que ser divisible Por 9 Si el número Es divisible Por 9 Es el criterio De divisibilidad Por 9 O sea Que 5 Más A Más 1 Más 0 Y más B La suma de cifras Es divisible Por 9 Obviamente De que Es 4 Bueno Entonces Sería A Más 1 Más 5 Más 4 Que es 9 Entonces Más 9 Es divisible Por 9 Obviamente Como esto También divisible Por 9 Se puede eliminar Y me queda Que A Más 1 Tiene que ser Múltiplo de 9 Para que esto Sea múltiplo de 9 La única opción De A Es Que valga 8 ¿Por qué? Porque 8 Más 1 Es 9 Pues no Profe Puede ser 17 Pero no Pues esta es una cifra Entonces La única opción De A Es que valga 8 Entonces Yo tengo Los valores Ya Ya tengo De A Vale 8 Y B Vale 4 Por lo tanto La suma de cifras Que la que te están pidiendo Sería 8 Más 4 12 Entonces Señoras y señores En la RPTA De mi Problema Claro que sí No porque te están pidiendo La suma de cifras La respuesta Sería La D De 20 Claro que sí Fácil Y sencillo Como todas La suma de las dos cifras De un número Es igual a 9 Si el número resultante De invertir el orden De las cifras Si el suma 9 Resulta El número original Entonces El cuadrado De dicho número Es igual a Bueno Entonces Vamos a calcular Tal y como me están pidiendo El cuadrado De dicho número De acuerdo Obviamente A eso de ahí ¿Ya? Entonces ¿Cómo sería todo eso? Bueno Vamos a ver En primer lugar Dice que tenemos Un número de dos cifras Entonces El número de dos cifras Pone que sea A ¿Está bien? Ya Pero dice que La suma de cifras O sea A más B Es igual a 9 A ver Si yo sumo las cifras Es 9 Y ahora dice Si el número Ya dice Si el número resultante De invertir el orden De las cifras O sea Si este es el número Yo le invierto las cifras Sería P A Ya Se le suma 9 Ah ya Si el que le da Yo le sumo 9 Resulta El número Original O sea Esto de acá Va a ser igual A A Que es el número Original ¿Está bien? Entonces Ya estás observando Al número Le invierto las cifras Le sumo también Resulta El número original El cuadrado De dicho número Es O sea Que están viendo El cuadrado De este número Ya O sea Esto elevado al cuadrado Ya Entonces Lo que yo hago Es una descomposición Polinómica Algar Directamente Tomando en cuenta Por ejemplo De este 35 Es igual a 30 más 5 ¿Sí o no? Claro O sea 3 por 10 Más 5 ¿Está bien? O sea ¿Qué quiere decir? Que el de la cifra En las decenas Le multiplico por 10 Y le sumo las unidades Así se descompone Polinómicamente Esto de acá Entonces de acá Sería este por 10 10B Más A Más 9 Es igual a Este también 10 Por A Más B Y ahora Simplemente Lo que yo voy a hacer Es Mandar estos dos Al otro lado Y sería entonces 9 Igual 10 Menos A Sería 9A Menos B Menos 10B Sería Menos 9B La S Simplificamos Novena Novena Y novena Me voy a crear Con que A menos B Es igual a ¿Qué profesor? A 1 ¿No? Porque me sací novena Pero yo sé que A más B Es igual a 9 A más B Es igual a 9 ¿No? O sea A más B Queda 9 Ahí está Entonces simplemente Lo que voy a hacer Es poner una redita abajo Y procedo a sumar A más A A más A Te va a dar 2A Menos B Más B Se te va Y te queda 1 más 9 10 O sea A valdría 10 entre 2 5 Yo tengo el valor Yo tengo el valor de A Entonces Como A vale 5 Y yo sé que A más B Es 9 Entonces B va de 4 Porque la suma debe Debe dar que 9 ¿No? Ah, sí No, profesor O sea Como el número era A B El número sería 54 El número, señores Es 54 Pero que está pidiendo El cuadrado del número O sea Esto elevado al cuadrado ¿Y cuánto sería eso Elevalado al cuadrado, profesor? 2.916 Esa sería la R Mite a mi problema Claro que sí Re contra Facilísima Y sencilla La clave Obviamente La D de Dorita Por mucha vida Y por acá Claro que sí